...que deportista nacido en el departamento de Nariño, tendrá la oportunidad de ganarse un cupo para afrontar campeonato internacional en el deporte de fútbol. Felipe Ordóñez, jugador del Deportivo Pasto, nacido en Tierras de Nariño, ha sido convocado por la Federación Colombiana de Fútbol Categoría Sub-20 para cumplir un micro ciclo de trabajo camino al torneo Mauriz Revelo, antes conocido como Campeonato Esperanza de Taulo. Felipe Ordóñez, en conjunto con los colombianos convocados, estarán bajo la dirección del estratega Héctor Cárdenas. El grupo estará en concentración en la sede deportiva de la Selección Cafetera en la capital de la República, del 9 al 12 de mayo de 2022.